¿Les parece que hagamos una recorrida por el mapa del tiempo? En este caso, ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a estar el clima en el día de hoy? Atención, amigos vallenses, Bahía Blanca, vamos a mostrar algunas imágenes en un ratito nada más. Mirá, en Arrecifes la temperatura máxima pronosticada para el día de hoy es de 22 grados, el cielo está despejado, 24 grados de máxima para General Villegas, también despejado del cielo. En Luján, 21 grados de temperatura máxima, en La Plata, 20 grados despejado el cielo, en Carlos Cazares también, en Chascomús. Le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Manuel Gualassini, que ayer cumplió años. Un saludo. ¿Sabés qué fue el día de ayer? El día del comparsero, de los integrantes de las comparsas de todo el país, así que un abrazo grande y un saludo para mí también, porque yo soy, no, no es lo mismo la comparsa que la murga. Yo también soy comparsero porque bailo en una comparsa en Guayaguay, bueno, así que me felicito a mí mismo. En Coronel Suárez la máxima es de 17 grados, en Olavarría, centro de la provincia de Buenos Aires, 19 grados de temperatura. En Mar del Plata, 17 grados. Allí el cielo con algunas nubes, no en Pinamar, que va a estar despejado, una máxima de 19, cierra de la ventana, 17 grados, y nos vamos a la bella Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima es de 18 grados. Y como te dije hace un ratito, para irnos al corte con bellísimas imágenes de la hermosa ciudad de Bahía Blanca. ¿Sabes que en Bahía Blanca me compré unas zapatillas naranjas una vez que estaban buenísimas? Una vez fui un ratito al partido de, un partido entre Olimpo y San Lorenzo, y llegamos temprano y nos fuimos a comprar zapatillas de shopping, sí. Unas zapatillas naranjas impresionantes. Mirá qué lindo que es la ciudad de Bahía Blanca, 011, 15, 30, 56, 1200. Con estas imágenes impresionantes, ¡se vamos para el corte!